Hola amigos de youtube, en esta ocasión vengo a presentarles un video tutorial de como hacer un ruteo a un teléfono Xperia de Sony Ericsson Mini Pro utilizando la aplicación Super One Click, la cual en la pantalla vamos a hacer lo siguiente primero vamos a conectar el teléfono en modo de depuración, para esto nos vamos a ir al menú de aplicaciones de ahí nos vamos a ir a la opción de avanzadas y le ponemos una paloma en la opción de depuración una vez hecho esto conectamos el cable USB a la computadora donde comenzará a instalar unos drivers o unos controladores para que pueda funcionar con Super One Click después de haber efectuado esta instalación de los drivers, que normalmente no requiere un disco extra o drivers extra se presiona el botón de root en Super One Click y comienza la búsqueda del dispositivo y ahí comienza el ruteo del teléfono esto es sencillo y es muy práctico y útil ya que esto les va a permitir instalar aplicaciones que requieren este tipo de ruteo terminado de la instalación del controlador, aquí presionamos el botón de root y comienza la aplicación a buscar el teléfono, una vez que ya lo encontró comienza el ruteo ahí vamos a presionar el botón de Yes ya que en esta ocasión tenemos un ROM de la versión 2.1 y ahí ya nos notifica de que los archivos de ruteo ya fueron instalados y va a ser instalada la aplicación de Super Usuario ahí por último nos avisa de que ya quedó el ruteo y queremos hacer una donación lo cual estamos libre de hacerla o no de acuerdo y pues con esto pues se concluye el ruteo no afecta en el rendimiento ni las funciones de nuestro teléfono el teléfono sigue igual únicamente que tenemos más prestaciones para aplicaciones que requieren este tipo de de ruteo o de desbloqueo del teléfono gracias amigos denle un like o un me gusta y seguimos en contacto hasta pronto